Buenos días, camarada. Saludos revolucionarios. Bolívar, conocer a Bolívar es conocer a Chávez. Chávez, la reencarnación política de mi general Bolívar, de nuestro general Bolívar. Voy a leer aquí una carta dirigida a los magistrados cuando Bolívar llega a Bogotá el 24 de junio de 1828. Aquí se dirige Bolívar a la Corte Superior de Justicia. Voy a leer una parte y la voy a interpretar, camarada. La libertad práctica no consiste en otra cosa que la administración de la justicia, en el cumplimiento de las leyes. La libertad práctica consiste en la administración de justicia y el cumplimiento de las leyes. Para que el justo y el débil no teman leyes. Para que el justo y el débil no teman las leyes habilitantes, compadre, las leyes habilitantes, comadre. Bolívar, Bolívar, la libertad, la verdadera libertad práctica consiste en la administración de justicia. O sea, leyes habilitantes a la Asamblea Nacional y después deben ser aplicadas por la administración de justicia. Las leyes deben aplicarse, las leyes habilitantes, en contra de los acaparadores, de estos ladrones de Meca, Talianoite, Cochola, de los ladrones de Daca, el árabe este falladán, de los ladrones, de todos los ladrones de Trachi, de Ingeve, de todas las tiendas de electrodomésticos, de las grandes ferreterías, que jodían al pueblo, que conseguían divisas para comprar electrodomésticos a dólar preferencial y después jodían al pueblo. Jodían al Estado, jodían al pueblo. Doblemente ladrones, pues. Robaban al Estado, robaban al pueblo. Entonces, la libertad práctica. Hacer leyes para proteger, para proteger, a proteger, como dice aquel Bolívar, al justo y al débil, al pueblo, compadre. Los que no tenemos poder, ellos tienen poder, tienen grandes mansiones, beben buen whisky, buen traje, Rolex, yates, empresas. Empresas en Miami, empresas en Panamá, mucha plata en los bancos, mucha plata, poderosos, y con todo eso, escuñetan al pueblo y lo roban. Con neveras de 300 millones de bolívares, con utilizadores de 60 millones de bolívares. Si a mí me dan unas utilidades y me dan a 20 millones de bolívares, voy a comprar yo un televisor, ¿cómo? Zapatos de 3 millones, camisas de 1 millón, patalones de 1 millón. ¿Qué le voy a comprar yo a mis hijos? ¿Qué le voy a comprar yo a mis muchachos? ¿Qué voy a comprar yo con 20 millones de utilidades? ¿Voy a comprar un televisor de 30 millones? ¡Oh, estafadores, los ladrones! Todavía han jodido al pueblo. Entonces, como dice Bolívar aquí, cumplimiento de las leyes, para que el justo y el débil no teman estados de proteger al pueblo. ¡Bolívar! ¡Bolívar, carajo! Y Chávez, y más bien, Maduro. Así es. Y el ejército, nuestras fuerzas armadas bolivarianas. ¡Va bien! Se sigo leyendo aquí. Por tanto, nada más es nada, más, nada, me es más grato que recibir las congratulaciones del Supremo Tribunal de la Nación. Leyes, compadre, y que se cumplan de país. Leyes para proteger al justo y al débil, al pueblo. Para protegernos de esos ladrones, coño, gemadres, oligarcas, que viven bien, y tienen buenas fortunas. Los proteínos de esos ladrones, leyes. ¡Bolívar! ¡Siempre Bolívar! Filósofo, pensador, creador, gran capitán. ¡Buey! Ya va. Bolívar, Bolívar, siempre Bolívar. Y Chávez, y Maduro. ¡Para adelante, carajo! ¡Vamos bien! ¡Para adelante! ¡Aló! ¡Vamos bien! ¡Prita! ¡Para adelante!